Cuando elegimos al alcalde de la ciudad de Medellín, ¿lo elegimos por qué? Porque tenía un proyecto de seguridad y todo el mundo le apoyó eso. Una cosa es que no hayan políticas de Estado suficientes para apoyar ese gran proyecto. Cuando a usted le van a preguntar a Alexia en la calle, venga, déme su firma, yo pienso que uno debería preguntar, yo le firmo, pero venga, ¿y por qué? ¿Qué va a hacer por mi región? Cuéntenme, venga, primero, explíquenme. Yo le firmo con mucho gusto, pero venga, entrégueme algo por escrito donde me diga ¿Qué va a hacer por mi región? Me queda por Colombia. Explíqueme qué hacen por nosotros. Y ahí es donde todos le van a callar. No, es que la corrupción, no, es que... Y que no tiene nada. Empezando porque el que recoge la firma ni siquiera tiene idea a veces de cuál es el liderario. No, el que recoge la firma está barado y no tiene trabajo. Recoger la firma es el propio candidato. Sí, hay una cosa, Andrés, que el otro día lo denunciaban por acá, lo tocamos muy tangencialmente en el programa y era también alguna especie de fraude que se estaba haciendo con eso de las firmas. Comenzaron a darse cuenta algunos ciudadanos que eran firmas para candidatos y no para unas campañas que estaban haciendo. Para rebajarle el sueldo a los congresistas, que para aquello, que para que sea delito, no sé qué cosa. Y resulta que esos talonarios los estaban usando para eso, para tener firmas para aceptar después.